Esmael es el clan El día de tu entierro no va a ir ni tu familia Pues créemelo hermano ya tus rimas no valían Eran porquerías de pura pedacería Nosotros lo real tu pura piratería Claro pues ni modos acaso te dieron balas Pues te has quedado mudo y nosotros como si nadamos con todo y sin escala El control lo ponemos nosotros Preocúpate por tu vida que podrían vencerte otro Mi mente me platicó que si acaso es broma Que a los tíos los mataron por envolverse con la crónica Por los conciertos para mi están con males Pues tiraba mucha mierda y ya no hay perro que me la dejan A simple vista ya que mate No comparen mis rimas contra las suyas cacahuate Esto es para ustedes que nos quieren ver abajo Pues ya encontramos un atajo Madrid nos paran y seguimos para adelante ¿Quieres parar bientôt? ¿No llegas ni a la suela? Esto está que arde y suena como madre Lenguaje criminal ¡calla! ¡hay perro que ladre! Madrid nos paran y seguimos para adelante ¿Quieres parar nell tickets atajo? ¿No llegas ni a la suela? Esto está que arde y suena como madre Lenguaje criminal ¡calla! ¡hay perro que ladre! Un, dos, tres, me presento, soy el per, un chingo de pendejos, están por doquiera A mí nadie me para, yo sigo para Adela, me quieren parar pero los putos me la pelan Wow, L.C., K.L.A.M., tiene lírica de sobra hasta para regalar A raperitos tontos que de listos se quieran pasar O rimas inigual que sacan estos MCs cuando penetran el beat en un one, two, three Sonamos desde Oaxaca, San José del Progreso, escupo buena mierda y esto te dejará ileso Edito mi verso como el ratón con su queso, y el perro solo ladra porque quiere su hueso Mis rimas complejas vienen y abren el telón, yo destrozo la base con el puto microfón Intenta pararnos pero no van a poder, lenguaje criminal es el que te hará perder La vida nos para y seguimos para Adela, tú quieres parar y no nos llegas ni a la suela Esto está que arde y suena como madre, lenguaje criminal, calla al perro que ladre Nadie nos para y seguimos para Adela, tú quieres parar y no nos llegas ni a la suela Esto está que arde y suena como madre, lenguaje criminal, calla al perro que ladre Nadie nos para, es la verdad que disparo a tu cara, es algo estúpido creer que con nosotros se comparan Inútiles basuras que más les puedo decir yo bueno para demostrarlo y tú solo pa' presumir No lo entiendo si el nivel está claro porque hablan o será que vernos arriba es lo que tanto le escala Pero bueno, con eso dime que podrás ganar, esto se pasó de riata y ya no lo podrás parar ni lo pienses Rapeando estos vatos no tienen madre, aparte de sentar cabrones dejan al perro que ladre Lo ignoramos, esa es la razón de donde estamos, solo el beat escuchamos y en corto nos la fletamos Envidia provocamos, algo de odio nos ganamos, pero lo más importante mucho es los hijos callamos Que ya no quepa duda, me la pelas idiota, no me presenté al comienzo, soy razón de tu derrota Nadie nos para